Este sábado a las 22. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por los aplausos, muchas gracias. Mirta nos ilumina en una mesa con grandes personalidades de la actualidad. Porque para mí son mágicas y maravillosas. Y el domingo a las 13. ¿Cómo se llama esto? ¡Mesaza! Mirta nos invita a un almuerzo a la altura de su aclamada y legendaria mesa, junto a grandes invitados. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. 50 años de televisión. 50 años de Mirta. Prendete a la chiqui más que nunca. Y prendete al 13, sí, señor.